Vaya, como vamos aqui con las ginas? Que número es? Mira, a ver, mira las ginas. Ah, para la Nayelita, para que ande, para que ande, para que ande, para que ande descalza. Te quedaron bien. Si, que bonita. Te quedaron, no. Te quedaron, no. No. Cierto, pero los niños, entonces. Ah, la Nayelita. Ah, la Nayelita, vaya, vos podes ayudarle a la Nayelita. Que numeroso? A ella, pregúntale que número, a ver si le queda, sabe? No sabe. Te quedaron, Nayelita. Te quedaron, Nayelita. Te quedaron. Vaya, de todo lo que te llegas, te da la chance a los demás. Sí. Espere, ven, yo les voy a ayudar así. Vaya. Ahí digan ustedes las medidas. Y los juguetes ya los entregaron. Ya estuvo, ya. Ya estuvo, ya. Ya estuvo también. Ya. Vaya. Y la ropa, Joana. Y, Joana. Eni, pasen las piezas. Eni, pasen las piezas. Lleven su chinita. La ropa, ya le dieron falta a todo. A ver, le quedan para las minas suyas. ¿Cuál? Estas? Ah, díganme. ¿Ustedes a las piezas? ¿Le quedan? Digan las piezas y le quedan. Ya no hay más grandes ya. Un 26. Un 26. No hay un 26, ¿verdad? No hay un 31, 29, 29. ¿Qué? ¿27? Ah, no, pero... ¿27? Pero... Ah, pues un 27. ¿Esto? Vaya. Lleven sus chinitas. No lo olviden. ¿Ya le dieron? Es de Joana. Y la ropa que está ahí en el camión. No. Ay, mi amor. Pero el número grande nos trajimos equivocada en esta bolsa. Son de doctor. Ay. Son las que nosotros utilizamos. Autónoma, doctor. Ah, bueno. Ah, pues... ¿Tenemos las que utilizamos con una que está de extra? Sí, sí. ¿Quién es la segunda? Vaya. Estas son las que sobraron porque la mayoría es 34 para arriba. No, no. 35 la más que tienen. ¿Sabes qué? ¿Tuvimos otro problema? ¿Tuvimos los de niños? No, no. ¿Cómo llegaron? Estaban. Estas son 31. Estas son 32. A ella sí también. A ella. Venga. No. A ella ya le dio. Ya ella se le dio. Sí, ya se le dio a ella. A ella ya le dimos. Ya. No, no. No, no. Pero la niña está... No, no. No, no. Y la niña pequeñita... La mascalita sí le dio. Vaya, otra niña que no haya agarrado llinas? O... Alguien más que falte de llinas. ¿Alguien más que falte de llinas? Y aquí, los que andan aquí presentes. Los que andan aquí presentes, aquí. A ella ya le dieron a ella. no no le dieron a ella no le dieron ok entonces sobraron esas alguna para alguien alguna sobrina la damos así que número es la muchacha que número es ella se la lleven si que se la lleven si alguien que tiene su vecina que le hace falta las llunitas para la niña quien la necesita alguien que tenga la vecina que creen que le hace falta llunas a la niña para la sobrina la nieta llévenle su parte de llunas quien? la nayelita ah la nayelita y como de que estatura sabe ella que? ella no pero ella no es más pequeña solo un par sobró tuvimos el problema de que no nos trajimos la otra porque era para niños ah para niños ah cosita ah lástima pero vienen para ir otra vez si ya no hay se terminó se fueron los juguetes la ropa las llinas ah la cama como la persona encargada de la cama no vino porque no está presente entonces la cama se le va a dejar la seña y la seña después la va a entregar ah creo que el señor dice que está enfermo ajá y igual con la lámina si donde la seña ella se va a hacer cargo de la cama y de la lámina también también este señor acaba de venir si 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 la cama también es de bajarla va a lo de la cama vamos a hacer la entrega de la cama ah pero es que la cama ya estuvo yo voy aquí de metida dale démosle démosle este es momento de bajar la cama verdad si de bajar la cama y entregaron todo si se entregó el ropero se entregó la cocina con el tambo de gas y con todo el tambo de gas si incluido porque dijo la señora que ella no podía cocinar porque le hacía mucho daño el humo y ah ya 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 me acordé si si entonces y la y la esa oceana láminas que está ahí que ah esa es de 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 siempre de lo de la cama ajá parece que es del 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 encargado de la cama pero como ellas no están presionando entonces se le va a dejar a la señora y la señora lo va a hacer lo va a hacer entrega bájalo papi ahí no lo va a hacer ahí está cuidado ahí papi así que démosle mermisito ahí ey papi si tiene respuestas papi vos si ah pero ahí la tienes que meter por bien cabe bien cabe si cabe si vaya delen con cuidado con cuidado con cuidado por ahí y las láminas que en la paga ay las láminas si ya las traen también creo yo no voy a donde va a quedar aquí nadie está nadie la va a molestar ya vamos a cerrar ya nos vamos ahí ah vaya igual si ah bueno ya me imagino el montón de niños dormidos aquí ajá ajá así en la hora de recreo para que descansen también sí vaya señor entonces usted sería la encargada de yo me gustaría entregarle a don Eliseo don Eliseo si yo creo que sí ya vamos a preguntar a ella ajá de él me dijeron que era y si no viene lo que estoy aquí yo cierro y ella le va a avisar y yo vengo a abrirla para que la calle va está bien perfecto bueno es el vecino de él ah vaya va está bien bueno entonces gracias señorita bueno ah ya anda pues ya se pone ah y quién es quién es don Eliseo no sé quién es don Eliseo por ahí no ha venido don Eliseo va entonces vamos a ir a ver allá cómo van las cosas todo 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 si tenés fuerza si tenés fuerza quién ah de la señora qué bonito bueno entonces ya ya sólo falta esto ah dicen que van a buscar a don Eliseo dicen que ya andaba no sé qué si y y y y y esa lámina creo que la van a dejar aquí también en la escuela es de preguntar para es de preguntar por qué ajá es de preguntar cómo cómo se va a hacer si si quien armando sí ajá ay qué pobrecito anda aturdido hay cosas que hay en el en el día para el lino porque como eso ah sí es cierto se va a ir si es de pasear este lo de la lámina también se va a dejar aquí en la escuela si hay dos personas que no están viviendo aquí ya hay dos personas que no están viviendo aquí ya qué es eso se lo dejarían a la del señor entonces no vamos a ver a quién le damos las otras las otras láminas pero también hay que pasar un escalón exacto ajá qué peligrosa el chamaco que venía con la mamá que se le va a hacer no está bien usted es don eliseo don eliseo andábamos buscando bueno don eliseo este fíjese que la vez pasada vino este camarón o sea don jonathan y parece que usted le vía o quién era si él era pero este garza pero que le trajo un par de zapatos un par de zapatos también ah bueno y en este momento se le va a hacer la entrega de la cama la verdad nosotros pensábamos que no estaba verdad entonces nos dijeron que no estaba entonces a la señora le entregamos la cama pero ahí está adentro eh dijo la señora que media vez a usted lo miraba le iba a decir que la viniera a recoger y toda la cosa pero pero ya tiene segura su camita porque ahí está adentro sí sí ajá bueno y se lo va a repasar traiendo después o como ahí está la cama ahí está la cama todo lo que ella voy a preguntarle ajá sí porque ella dijo que le iba a avisar a usted ajá sí sí y algunas palabras de agradecimiento pues sí les agradezco bastante porque pues sí hay veces que uno en vez de yo porque me da pena en vez de andar sí 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 en verdad bueno entonces esperamos que disfrute su camita ahí bien acostado mire con una un vasito de agua jeje sí sí bueno de nada con una chava también ahí ve ajá con una chava ahí no estuvimos a decir como arroz no aguantar frío no aguantar frío no aguantar frío ¿de cuál es el uso de ti ahora? sí así va pues sí el estreno sí qué pasó vamos a ver cómo cómo va a ver la cama qué pasó ah cómo le pareció la cama a usted le gustó sí mire mire aquí puede estar aquí acostado mire y puede estar en la clase mire mire ahí está bueno entonces dejemos a los niños que coman y porque estamos interrumpiendo también la clase sí ahora sí una muchacha esa muchacha te quiero decir algo miren miren señor yo les quiero pedir un gran favorazo sí fíjense que nosotros queremos que a través de ustedes ajá explicarles la situación que tenemos en la playa que nos van a desalojar y nosotros como vendedoras y tenemos necesidad pues y a través de las redes sociales a través de ustedes también que hacer llegar eso público sí que a nosotros nos están desalojando y acuérdense que somos ajá y nosotros somos las personas de bajo recursos pues trabajamos para deber de tener el pan de cada día entonces necesitamos que alguien pues nos alude nos dé la mano sí porque no tenemos mire que soñando que hoy en este mes de diciembre pues dios iba a mandar la bendición con los turistas y nos van a sacar sí y necesitan vaya como les digo yo de lo que nosotros vendemos compramos lo que necesitamos y entonces así vamos somos mujeres trabajadoras es un grupo de 30 personas que sí necesitamos esa ayuda pues que nos dejen que es vender en la playa porque hay un concepto de enamor